Barranca Bermeja tiene sus representantes ante el mundo de los videojuegos, se trata de Marco Antonio Meléndez quien representa al puerto petrolero y a la máquina amarilla como jugador profesional en eSport en competencias de orden nacional, regional, nacional e internacional con Pro Evolution Soccer o más conocido como PES, uno de los más populares juegos electrónicos del fútbol en la actualidad. Mis inicios y todo eso creo que fue como la de todos, la de ir a una sala o a unos videojuegos a compartir con amigos, a jugar así de ratos y eso, digamos que ahí vine descubriendo que tenía cierta habilidad para este tipo de deporte, para mí es un deporte y fui inculcándola, inculcándola y cada vida más exigiéndome un poquito más. Este barranqueño de 31 años de edad logró ubicarse entre los mejores y clasificarse a los cuadrangulares finales de la Liga Águila eSport con 40 unidades conseguidas en el todo contra todo y primero en el torneo internacional Liga Máster de América con 72 puntos. Ya viéndolo más como por el lado profesional, no es jugar por jugar, es analizar al rival tal como hace un equipo de fútbol en la vida real. Entonces yo vine así año tras año participando en torneos, me iba muy bien, aquí en Barranca Bermeja siempre me ha ido excelente a nivel departamental también y en lo que he competido a nivel nacional también he hecho buenas representaciones. Ha sido campeón más de 20 veces en el torneo de la ciudad, campeón y subcampeón a nivel departamental y a nivel nacional, suman cinco títulos en sus palmares, resultados positivos que le permiten entregar el primer título como jugador de la Alianza Petrolera. Entonces ellos me convirtieron a mí en digamos que en el primer jugador de Pro Evolution Soccer profesional al fichar por un club y eso se los voy a agradecer siempre porque escucharon, hablábamos, decíamos en qué momento, para dónde íbamos y todo eso, yo les expliqué, les mostré a ellos hasta dónde podíamos llegar y bueno y aquí vamos. Fue además convocado 14 veces a la Selección Colombia de eSport por su alto nivel y en el 2002 fue el tercer mejor jugador en el país.